El Oriente de Antioquia contará con cuatro nuevos sistemas locales de justicia. Con el propósito de poner en marcha la implementación de los acuerdos logrados en La Habana, en la ciudad de Medellín, se realizó la socialización del proyecto Justicia Local para la Paz, con el cual pretenden lograr la creación de cuatro sistemas locales de justicia en los municipios de Nariño, Argelia, San Carlos y San Luis, en el Oriente Antioqueño. Son municipios que tienen ese contexto, municipios afectados por el conflicto armado, municipios donde la presencia del Estado, especialmente de la oferta de justicia, ha sido muy débil y se seleccionaron precisamente para garantizar que la justicia y los actores de justicia que están en los territorios puedan potencializar su oferta. Con el fin de estabilizar de alguna manera los acuerdos que se han suscrito con las FARC. Entonces se proponen unas acciones que nos permitan estabilizar ya como toda esa fase posterior a los acuerdos. La propuesta liderada por el Ministerio de Justicia inició en el año 2002 y a la fecha cuenta con 10 sistemas locales de justicia en Bajo Cauca. Ahora, tras la firma de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC, esperan potenciar el trabajo, fortalecer las juntas de acción comunal en temas administrativos y resolución de conflictos, así como en gestión de proyectos. La idea es que ellos puedan y tengan mejor en sus capacidades, por ejemplo, para hacer una resolución pacífica de los conflictos que los atañen en sus diferentes comunidades. Si bien el proyecto está inicialmente a 18 meses, el tiempo podría prolongarse, aseguró el delegado del Ente Nacional.